La mayoría de la gente siempre le dice a uno que los países son muy echados para adelante, muy emprendedores y uno no se da cuenta de eso hasta que uno sale del país. Y sabía en ese momento que había una cultura emprendedora acá en Colombia y en particular en Medellín y un talento en términos de nivel tecnológico extremamente alto. Está haciendo esta idea que va a generar mucho impacto si logran hacerlo bien y ahí logramos llegar a gente bastante importante en la industria de tecnología. En otros países en el mundo, muchos han sido capaces de secar a millones de personas de la pobreza y hacer el desarrollo apostando en la tecnología. Ser lo mejor sienta como un techo. En realidad no somos los mejores, siempre podemos ser mucho mejores.